¿Qué tal mis queridos amigos? Nuevamente les saludamos deseando que la paz de Dios reine en cada uno de vuestros corazones El tema de hoy lo encontramos en el libro de los Hechos el capítulo 24 y el versículo 16 Su título Una conciencia iluminada Dice la palabra de Dios Por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres Mis queridos amigos en la palabra de Dios leemos que hay conciencias malas y buenas Comparad vuestra conciencia con la palabra de Dios y ved si vuestra vida y carácter están de acuerdo con la norma de justicia que Dios ha revelado en su palabra Entonces podremos determinar si es que tenemos o no una fe inteligente y qué clase de conciencia es la que tenemos la nuestra La conciencia del hombre no puede ser digna de confianza a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina Satanás obtiene ventaja de una conciencia que no está iluminada y mediante ella conduce a los hombres a toda clase de engaños porque no han hecho su consejero de la palabra de Dios No basta que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia La cuestión que debe aclararse es esta ¿Está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Si no lo está sus dictados no pueden seguirse con seguridad porque engañarán la conciencia debe ser esclarecida por Dios debe dedicarse tiempo al estudio de las escrituras y la oración Así la mente será afirmada fortalecida y arraigada Es el privilegio de toda persona vivir de tal manera que Dios la apruebe y la bendiga Podéis estar cada hora en comunión con el cielo No es la voluntad de Dios nuestro Padre celestial que continuamente esté bajo tribulación y tinieblas Deberías cultivar el respeto propio viviendo de tal modo que seáis aprobados por vuestra propia conciencia y delante de los hombres y de los ángeles Tenemos el privilegio de ir a Jesús tal como estamos y de ser limpiados y de estar delante de la ley sin vergüenza y remordimiento Mis queridos amigos ahora pues que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne más conforme al Espíritu Mientras no debemos pensar en nosotros mismos más de lo debido la palabra de Dios no condena un debido respeto propio como hijos e hijas de Dios debiéramos tener una consciente dignidad de carácter en la cual el orgullo y la importancia de sí mismos no tienen parte Recuerde es la reputación de Dios la que importa una conciencia libre de ofensas hacia Dios y también hacia los hombres es una adquisición maravillosa y lo más hermoso de todo esto es que Dios está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros a mantener una conciencia pura y limpia que sea temerosa de Dios y apartada del mal por esto procuro yo tener siempre dice el apóstol conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres que Dios os bendiga y que tengas un maravilloso día Amén Amén